Vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas que nos llegan por redes sociales. El Centro de Mayores de la Cuarriaga comenzará a funcionar el próximo 15 de mayo. Hoy ha tenido lugar en la Plaza España la carrera de sacos para promocionar las inscripciones a la AFP. La Dirección de Tráfico pone en marcha una aplicación móvil para conocer información del estado de las carreteras de Euskadi. Del 11 al 14 de mayo se podrán ver en Montermoso un ciclo de películas con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Se emitirán de 7 a 9 de la tarde con entrada libre. El Alavés se encuentra preparando el partido frente a la Ponferradina del domingo. Toribio declara, si ganamos a la Ponferradina tendremos la oportunidad de seguir ahí. Y el Vasconia subastará las equipaciones del Partido Solidario ante Lucán Murcia para colaborar con las 43 asociaciones alavesas.